¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Casey por si no me conoces, hoy estamos en un nuevo video en colaboración con el Team Sims 4, sí, otro video en colaboración con el Team Sims 4 y no ven video mío, pero en fin, ya dejo las excusas para más adelante, porque no pienso hablar de excusas ahora. Así que, ¿qué vamos a hacer en esta colaboración? Nos estaremos dividiendo en 5 grupos de 2 personas para hacer una pareja de unos animes en específicos. Distribuidos el ser, uno de nosotras hace a la chica y la otra hace al chico. Los animes elegidos son Dodoro, Anohana, Yuri on Ice, Kimetsu no Yaiba y Jotaru no Mori. A mí, como dice el título, allí abajito me ha tocado hacer a Gin, el personaje masculino del anime Jotaru no Mori, junto a Agneri Sims, quien le ha tocado hacer a Jotaru, obviamente, el personaje femenino. En términos generales, esta historia radica en el bosque de las luciérnagas, perteneciente a un supuesto dios de la montaña. Lo pongo entre comillas porque, en realidad, en la película nunca había un personaje en específico que dijera que ese es el dios de la montaña, no, por lo menos no me percaté de eso. Lugar donde se conocen los únicos dos personajes principales de la historia, Jotaru y Gin. En este video solo me centraré en Gin, que es el personaje que a mí me tocó recrear. Así que si te quedas picadito y quieres saber un poco más sobre Jotaru, el personaje femenino, pues, pásate por el canal de Agneri Sims, que allí ella estará explicando cositas interesantes sobre este, el cual es su personaje, obviamente. Contando un poquito sobre Gin, Gin es un youkai en español, una especie de spitiruchocarrero, que a su vez también es humano o era humano o whatever lo que sea, porque Gin nació de padres humanos, los cuales lo abandonaron a su suerte allí en el bosque, prácticamente destinándolo a morir. Porque en este bosque las personas no iban mucho, este bosque no era muy visitado, no era muy concurrido por las personas. Porque había varias leyendas de que en este bosque hay demasiados youkais, o sea, spitiruchos, los cuales al escuchar a Gin llorar y llorar durante un buen tiempo, pues, enviados por el supuesto dios de la montaña, se apiadaron de él, hechizándolo para que él pudiera vivir. A cambio de que, de un precio muy caro, bastante caro, porque lo hechizaron a cambio de que Gin no pudiera ser tocado nunca por ningún humano. De lo contrario, él desaparecería para lo que viene siendo siempre. Si me preguntan qué te pareció la película, te pareció interesante, pues la verdad es que sí, la película me gustó bastante, a pesar del final que tuvo. El final que tuvo no es un final que yo haya dicho como que, ay, me encantó este final, porque este... Es un final triste, pero emotivo a la vez. Y lo digo así porque, o sea, no sé cómo explicarle, no sé cómo darme a entender. Él desapareció, pero no desapareció de la manera que yo quería que desapareciera. Si ese era el destino de él desaparecer, obviamente. Para mí Gin es un personaje muy triste, como que muy melancólico, porque al ser abandonado por sus padres, hay una parte de la escena en la que él dice que, pues, a lo mejor él gritaba y lloraba mucho buscando a sus padres que lo abandonaron, o buscando ser amado. En una parte, cuando ya él está desapareciendo, me entristeció bastante, porque uno de los espíritus del bosque, pues, empezó a decirle a Jotaru como que ese era el sueño amado de él. Él quería volver o ver o sentir lo que es ser tocado por uno de los de él. O sea, porque al final de todo, no quita que él, aunque él sea un fantasma, un espíritu o lo que sea, no quita que él nació de unos padres humanos y de que si no hubiera sido por esos padres tan desarmados que los abandonaron, pues, hubiera por lo menos tenido otra vida. Estos espíritus hicieron algo bueno, les regalaron la vida, pero a cambio, es como que Gin le debe la vida a ellos. Él es humano o era humano o lo que sea, pero no podía ser tocado por ningún humano. Y bueno, hablando de otra cosa, fue una odisea a este chico hermoso que están viendo acá en esta pantalla, porque la verdad, mis amores, no encontraba la camisa del chico. O sea, no encontraba la camisa, no la encontraba. O sea, que literal, yo tuve que armar el outfit porque todas las camisas que buscaba y veía, pues, eran camisas como que... Él tiene una camisa blanca, como si a modo de suéter, y otra camisa normal abajo que es roja. Por acá les estaré poniendo una foto de Gin. Todas las camisas que yo encontraba, todas eran rojo con blanco, pero el rojo lo tenía la camisa de por fuera y el blanco la camisa por dentro. O el rojo con negro, o blanco con negro. Pero nunca salía como que la camisa de abajo roja y la camisa de arriba, pues, blanca. Así que lo que se me ocurrió hacer en mi maravillosa mente ideística fue cambiar o buscar una de las camisas estas que vienen, que dejan ver los pectorales de los hombres, que nada más viene la camisa que no tiene como que nada debajo. Coger una de esas, cambiar la categoría. La puse para nada más y nada menos que la categoría de uñas de los pies, para que se me fuera más fácil encontrarla. Y la fusioné con alguna camisa que ya tenía anteriormente, porque la camisa que tiene Gin, pues, es una camisa que es bastante normalita. Es como que una camisa de ir al diario, o sea, literal, su ropa es algo de ir al diario, o sea, literal. Le hice dos atuendos a este hermoso sim. Uno porque tiene el kimono y el otro que es el atuendo que más se le ve de diario. El kimono en la serie me van a matar, porque el kimono es como que medio un color grisáceo. Y en este se lo puse verde porque, no sé, veía que el color blanco, pues, era muy blanco. No se veía nada. No, yo sentía como que el verde se asemejaba más y le quedaba más bonito al sim. Y, pues, háganse de cuenta como que ese color de ese kimono es gris. Y nada, mis amores, yo creo que yo voy a ir ya despidiéndome. Les invito a que vayan a todos los canales de mis compañeras, que, pues, me imagino hicieron un gran trabajo. Siempre lo digo, porque siempre hacen un muy buen trabajo. Vayan a darle todo su amor y no olviden pasarse por el canal de Agneri Sims, que, pues, ella está haciendo como quien dice a la compañera de este sim. Suscríbanse, denle like, activen esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Hasta un próximo videíto, bebés. Besitos, besitos. Chao, chao, corazones. Bye, bye. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!